Estos son los frijoles Mika, miren, esto es un frijolito Mika. Aquí, ve, le vas dando la ensamada y esto va aquí. Miren, esta es la de mi mamá y miren, esta es la mía, ve. Vamos a ver, miren, esta que está aquí, la que está aquí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal? Estos ánimos en un día súper bonito, súper épico. Ya estoy aquí en mi casa hermosa, linda. Y pues aquí ya estoy igual que este perrito que está aquí, ve. Uy, con un sueño que, por Dios, pasión, ¿no, viejo? Estamos con un sueño súper bueno. Y lo bueno de esto es que, miren, mi mamá la vine a encontrar torteando. O sea, imagínense, levantarse uno de la cama y sento la cocina de mi mamá. Esta es la cocina de mi mamá. Esta es la humilde cocina de mi mamá. Miren, aquí está la cocinita de mi mamá. Aquí tiene sus tortellitas porque ahorita está torteando. Aquí tiene su masa, tiene su agua. Y aquí tiene sus tomatillos. Uy, qué rico, miren, miren, miren. Tiene su anona. Aquí en El Salvador ahorita es el tiempo de las anonas. Y nosotros, gracias a Dios, allá tenemos un palo. Ahí, ahí. Tenemos un palo. Y está cargado de anonas, miren. Y esta es la cocina. Aquí está la tortillita. Miren, este que está aquí. Quiero ver. No, está bien. Está bien, vamos a ver. Vamos a buscar. Vamos a darle vuelta. Miren, uy, qué rico. Unos de elotitos. Mi mamá. ¿Cómo? ¿Y estos de elotes? No, es para comer. ¿Para comer son? Para comer. Miren, qué rico. Imagínense cómo en Estados Unidos. Fíjense que yo anhelo y he llorado irme para Estados Unidos. O sea, yo he luchado lo más que he podido. Pero sinceramente, yo creo que si yo me voy para Estados Unidos. No me voy a poder dar esta vida que me doy aquí en El Salvador. Porque yo, lo que yo pienso. Estados Unidos es solo trabajar, trabajar, pagar biles. Y trabajar. Y creo que en Estados Unidos no se puede ni encontrar este tipo de... ¿Cómo se puede decir? Esta cocinita, pues porque aquí mi mamá la tiene bien ordenada, miren. Aunque se ve así toda sucia, pero se ve bien ordenada. O sea, porque tiene la parte de sus cosas. Y está bien, pues. Mi mamá no le voy a quemar las tortillas. Ya voy. Las tortillas. Y aquí... Uy, tiene frijoles micas. Miren, para los que no conocen los frijoles... ¡Ay, está caliente esto! ¡Ay, ay, ay! Me estoy quemando. Miren, los que no conocen los frijoles micas... Miren, con pipiancito, ve. Estos se comen con... Con arroz, mi mamá. Sí. Con arroz. Arrozito. Con arrozito se comen estos. Miren. Este es el frijol mica. Es riquísimo. Mi mamá, yo quiero echar una tortilla porque yo veo que usted... Yo voy a... Solo una nada más porque... A ver qué tal cómo me sale una tortilla. Ya me la ves mis manitas. Ya estoy listo y preparado. Así que... Nada, quiero echarme una tortillita a ver qué tal cómo me sale, mi mamá. Usted va a ser mi jueza. Usted me va a decir... Le salió buena, le salió mala. Pero aunque sea su hijo, me tiene que decir si sale bien o sale mal. ¿Ok? Está bien, pues. Vaya. ¡Ay, ya está bien! Ya está hecha, ya. Ya la tienes hecha. ¿Ah? Empezar a hacerla. Bueno, ahorita, pues. Como no tenemos dónde ponerlo ni nada, lo pusimos ahí a un lado. Vamos a ver, miren. Esta que está aquí, la tortilla. Mi mamá, ¿y uno se echa agua, verdad? Sí. Yo veo que mi mamá se echa agua en las manos. ¿Para qué se echa agua uno? Para que la masa quede. Para que resbale. Sí. Miren, miren. Miren, Jenny, si ves esto, mi amor. Yo te voy a echar tortillas. Si algún día tú sales embarazada o de una forma tú te enfermas, yo te voy a echar tortillas. Está bueno, está buena. Ya llegamos en este hogar, ya vienen los bebés. Ya hay que cuidarlo. Vos tenés que lavarle su ropita también. ¿A quién? A los niños. A los niños. Y a ella también. Pero solo en los momentos que ella se enferma. Que ella esté enferma en la dieta. Ah, bueno. Y cuidarla, llevarle su comida allí a su camisa. Ajá. Y atenderla bien. ¿Ah, sí? ¿Todo eso tengo que hacer? Sí, coserle su chocolatito. Ay, yo pensé que era fácil tener novia o tener esposa o mujer. Tienes que cuidarla lo mucho que pueda. Pues sí, sí la cuido, ¿verdad? Pero hacer todo eso de la casa está complicado, mi mamá. No, pero... ¿Y todo eso hacía mi papá? Sí, lo que... No, mi papá no hacía nada. No, mi papá no... No, él trabajaba. ¿Ah? Él trabajaba de noche. Ella estuvo aquí. Yo a ella le cociné una vez, ¿te acuerdas? Pero no sabía nada que cocinarle. Y te vine a decir, ¿qué le echó a esto? Pero lo bueno es que cociné. Y le quedó bueno. Sí, ven. Aquí ven. Ahí así, ahí así, ahí así. Así, mi mamá, así. Ajá, ahí lleva a la redondeando. Listo, ya estuvo ya. Miren, miren, miren. La primera tortilla, sí señora. Ahorita la vamos a ver. Vamos a ver qué tal como nos va aquí. Vaya, ahí está mi tortilla, ven. Mi mamá. Así, ven, le va dando la tortilla y a través de... Pero es que usted es bien fácil. Es que esas manos como que son máquinas. Esas manos... Esas manos como que son máquinas. Miren qué redonditas, ve. No, ve, la mía. Miren la de mi mamá. Cómo se echó. Miren, esa es la de mi mamá y miren esa es la mía, ve. Uy, qué raro esa de la mía como que es. Toda de forno. Ah, y aquí tenemos los platanitos también. Mami, usted cuando tenía a su mamá, casi lo mismo, así tenía la cocinita. Sí. 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 Desde pequeña siempre ha cocinado así. Sí. Tenía una craeteja con palitos y brotaba agua. Ajá. Y cuando pasaba así a cocinar ponía unos tablones para que no pasaran en la bolsa. Un montón de lodo que había hecho. Sí, sí, sí. Porque como brotaba agua. Ah. Le daba unos matones. Se caía. Sí. Entonces digamos que ahorita prácticamente tiene una cocina súper fuerte, o sea, una cocina súper bonita. Pero igual vamos a ver, miren. Aquí están saliendo las tortillas y mi tortilla. Yo le digo esta. Uy, qué rara es mi tortilla. Se ve más deforme de un lado que del otro. Y la... Pero es que le sale bien original a mi mamá. No. Mi mamá, fíjate que yo digo que hay mucha gente de que se enferma bastante del humo, pues del humo que sale, ¿verdad? Pero usted nunca se ha enfermado. No. Gracias a Dios, ¿no? No. Yo ya quiero que salga mi tortilla porque me quiero echar... La bajarilla. Le quiero echar un poquito de frijoles. Uy, aquí ya abiertos los frijoles. Y pues me la quiero comer así, a ver. Mira la mía, ya es tarde. Ya. Ya es chévere. Pero la echó más antes que yo, ¿verdad? No. ¿Y cómo? ¿Por qué la mía no? Es porque quedó panzona de en medio. Ah, por eso es. Sí, la mía no, ¿ves? ¿Eh? ¿Y cómo saben de cuándo ya va a estar? ¿Cuál es el punto? Porque está doradita a los dos ambos, dos. ¿A los dos lados? A los dos lados tiene que estar doradita. Sí. Pero la mía la eché más antes que la suya y mira... ¿Ves? Entonces vamos a esperar que venga la mía entonces, a ver. Sí. Vaya. ¿Mi mamá ya es todo entonces? Ya. Andá a la cala. Ahí está, ¿cuál es? Bueno, voy a ver, voy a ver si puedo distinguir la mía. Yo creo que es esta redondita, ¿ves? La panzona, ¿eh? Ah, esta rara, esta. Es que sí me quedó bien rara, ¿ves? Está deforme. Pero me la voy a comer. Pero ya no dejas morir de hambre, la Jenny. Va que no, ¿verdad? No va. Mi amor, mira, que sea así, pero te la vas a tener que comer, ¿ves? Ya. Uy, y este lado está crudo todavía, ¿ves? No, así es. Es que es maíz mexicano. ¿Maíz mexicano? Ah, es maíz. Ah, jeez. Vale, a esto le vamos a echar un poquito de... De frijolitos. A ver qué. Vale, estos son los frijolitos micas. Miren, estos son frijolitos micas. Estos son... Quiero ver, le vamos a echar un poquitito de esto. Yo lo que quiero es esto. Así, así, así. Vamos a echar un poquito más porque... Se ve muy rico. Así. Uy, un pedazo de ajo aquí. ¿Quieres? Ah, no. Es un gris. No, no es ajo. Es un poquito de... Es un poquito de pipiancito. Uh, qué rico, miren. ¿Qué más así? Bueno, hoy sí ha llegado el momento para probar estos ricos. Bueno, esta tortilla fue hecha a mi mano. Y fue modificada como yo la hice. Y vamos a ver qué tal está. Así que la voy a tener que probar. Mmm. Muy caliente. Uy. Mmm, qué rico está. Mmm. ¿Ves por qué? Le queda la prueba. Usted va a ser mi chef. Usted va a ser mi juez. Prueba. Mmm, qué rico está. Uy, mi mamá, gracias. Miren, mi mamá lo que me trajo. Un pedazo de queso. Mmm. Un pedacito de queso. ¿Qué tal? ¿Está rica o no está rica? ¿Te le ha gustado? Sí, rico. Qué rica. Está miren, con un pedacito de queso. Así que... Se vive aquí en El Salvador. En El Campo. Así que... Nada, gente. Solo quiero decir que... Este fue una demostración de cómo he echado las tortillas y conociendo la cocina de mi mamá. Y... ¡Salud, Lulú, papá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!